Un acorde como... Sí. Algo así como... Está bien, me gusta. Me gusta ese Doda en medio. Sí, ve por la guitarra, vamos a tocarla. Sonaría mejor en la acústica. Sonará increíble con esa. Sonará increíble con esa. Sonará increíble con esa. Sonará increíble con esa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!